Mi amor es como un juego Y tú puedes vivirlo mucho más Si abres tu corazón, qué fácil, fácil Tú, tu juego no perdurará Con él jamás podrás llegar Sé que me quieres solo a mí Ella no es para ti, cada vez, lui, lui, lui Ella quiere un amor que en la isla de lo más alto En sus ojos se ve, la vez, lui, lui, lui Que soy yo, ese amor Y soy dueño de su encanto Brother, lui, lui, lui Oh, no te pertenece Oh, sé que es muy cruel Amar por nada Brother, lui, lui, lui Oh, deja que se aleje Oh, la haré feliz Prometo amarla Y eso sí está bueno Oh, ella me mira solo a mí Su corazón volverá así Así será su amor Por siempre Siempre Tú, jamás podrás llegar así Porque su amor Porque su amor fue para mí Desde el momento en que la vi Ella no es para ti, cada vez, lui, lui, lui Ella quiere un amor que en la isla de lo más alto En sus ojos se ve, la vez, lui, lui, lui Que soy yo, ese amor Y soy dueño de su encanto Brother, lui, lui, lui Oh, no te pertenece Oh, sé que es muy cruel Amar por nada Brother, lui, lui Oh, deja que se aleje Oh, la haré feliz Prometo amarla Es de Tlaxcala, México Los claviteros Les salary zones Es de Tlaxcala, México Y eso sí, tú, homelessness Nunca feet Ya no he vuelto a ver esos ojitos negros Ya no he vuelto a ver esos ojitos negros Que iluminaron mi amor, que dieron luz a mi vida Que iluminaron mi amor, que dieron luz a mi vida ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te está ocupando? Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar ¿Dónde estás, dónde estás? Que no me das la cara ¿Dónde estás, dónde estás? Que no me das la cara Me fui sin rumbo pico, recordando Me fui sin rumbo pico, recordando ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te está ocupando? Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te está ocupando? Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar Y esta canción es para ti con mucho cariño Maridel y Reyes, hasta Chihuitlipa Guerrero Con mucho sentimiento Y que le estreme Sonido Fantasía Latina De Carlos Méndez En Tepeojuma, Puebla Ya no sé cómo decirte que no te puedo olvidar Desde que tú no estás Nada es igual Es que el corazón sí duele cuando alguien ya no está Que lo amaba de verdad Dejó de llorar Este dolor me está matando Y pensando ¿Dónde estarás? Y es que tú Eres la dueña de mi corazón Eres la dueña de esta canción Hoy te pido Perdón Perdóname mi amor Quizás yo te fallé Quizás te lastimé Perdóname Y el saludo se va Para Jorge Flores Y toda su organización Los Románticos de la Cumbia En Nueva York Y unidos cumbia Y esto se va Hasta Comitlipa Guerrero Para Lufino Vargas De parte de tu novia De la que te quiere y te ama Ya no sé cómo decirte que no te puedo olvidar Desde que tú no estás Nada es igual Es que el corazón sí duele Cuando alguien ya no está Que lo amaba de verdad Dejó de llorar Este dolor me está matando Y pensando ¿Dónde estarás? Y es que tú Eres la dueña de mi corazón Eres la dueña de esta canción Hoy te pido Perdóname mi amor Quizás yo te fallé Quizás te lastimé Perdóname Yo soy Miguel Tepo Sobre Ya tú sabes Y esto se va Hasta su potencia en alguna Venadito Records Es el twister Oche David Rivera Sonido River Allí en New York Goza Lions Records Impulmita Records Allí en la casta Y para mi compadre Saúl Jiménez Miguel Tepo Y su grupo Los Tepos Y mi compadre El pancita Snicks Germán Sánchez Goza Oche para Eso ha sido Pichas Nueva Frente Pichuma Puebla Fantasía Latina Goza Empátimo Publicidad es la Garza Tepo Y en el Tepzingo Goza DJ Chiva Y en la casta Aguacán Mi compadre Disco Pichas Juанс Pichas Ya lo sabes 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 how can I am Del grupo La potencia joven de la cumbia En la vida americana Macao Y gózalo El infamoso Greñas José Ariza ¡Su amor! Y el infamoso huertero La pequeña Noemí Y los infamosos del barrio ¡Fía! Vamos a bailar Los pinitos es pa' gozar Vamos a bailar Los pinitos es pa' rumbear Vamos a bailar Los pinitos es pa' gozar Vamos a bailar Los pinitos es pa' rumbear Los pinitos es pa' gozar Y que suene el tambor Y dice Y dice Jeje Y en Brooklyn, Loquito Junior y el pequeño Brian Romero Vamos a bailar los pinitos espagos 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 Y vamos a bailar los pinitos espagos Vamos a bailar los pinitos espagos Y ahora, Luis Miguel y el sonido, tanto así, hasta Brooklyn, Nueva York Y nuevamente, el inalcanzable Ignacio Villarres, en Queens, Nueva York Cuando nos conocemos, no sabía qué decirle, quería preguntarle si quería ir al cine Yo nunca pensaba que ella también le quería, y al fin hasta el fin, yo le pregunté Chica bonita, te quiero preguntar, hace mucho tiempo que quiero yo hablar Levarte para el cine, tu cuerpo yo abrazar, besar tu lindo labio y siempre yo estar contigo Olé, 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 olé En su casa yo la encaminé Y qué bonita, qué linda mujer Hablamos, sonreímos y vamos a caminar Con esa chica bonita yo me iré a casar Chica bonita, te quiero preguntar, hace mucho tiempo que quiero yo hablar Levarte para el cine, tu cuerpo yo abrazar, besar tu lindo labio y siempre yo estar contigo Para el cachito bonito, René Miguel Ángel El sonido, disco móvil azteca, en New Jersey Rosa, el famoso Percho y su pequeña Fernanda Y venga, otra más, del pequeño Jerry, en Queens, Nueva York, Rosa Cuando nos conocimos no sabía qué decirle, quería preguntarle si quería ir al cine Yo nunca pensaba que ella también me quería y al fin, al fin, al fin, yo le pregunté Chica bonita, te quiero preguntar, hace mucho tiempo que quiero yo hablar Levarte para el cine, tu cuerpo yo abrazar, besar tu lindo labio y siempre yo estar contigo Olé, 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 olé Te quiero preguntar, hace mucho tiempo te quiero yo hablar Levarte para el cine, tu cuerpo yo abrazar Besar tus lindos labios y siempre yo estar contigo ¿Cómo quieres que te olvide? Me grita si has sido mía, me grita ¿Cómo quieres que te olvide? Me grita si has sido mía, me grita Si amor me cura, me grita toda la vida Si amor me cura, me grita toda la vida Fui el primero en tu vida, me grita yo fui el primero, me grita Fui el primero en tu vida, me grita yo fui el primero, me grita Toda tu inocencia, me grita siempre conmí Toda tu inocencia, me grita siempre conmí Nunca me olvidé Negras Zamba Porque te quiero Negras Zamba Nunca me olvidé Negras Zamba Porque te quiero Negras Zamba La fiesta es testigo, me grita de mis amores La fiesta es testigo, me grita de mis amores Y el saludo se va, para Condry y Elías, allá en Naida Y para que lo toque, su nido que vaya, hasta Tecozaula y Dal Y oyela, su nido de Covery, hasta Francia, Florida, y es mi hipan y Dal Como quieres que te olvide, me grita si has sido mía, me grita Como quieres que te olvide, me grita si has sido mía, me grita Si amor me cura, me grita toda la vida Fui el primero en tu vida, me grita yo, fui el primero, me grita Fui el primero en tu vida, me grita yo, fui el primero, me grita Toda tu inocencia me grita siempre conmigo Toda tu inocencia me grita siempre conmigo Nunca me olvidé, negra samba, porque te quiero, negra samba Nunca me olvidé, negra samba, porque te quiero, negra samba La fiesta es testigo, me grita de mis amores La fiesta es testigo, me grita de mis amores Cumbia buena Y la hermosa Annalie Roque Y toda la nueva era Y esta es una exclusiva más de Archiproduction y el pequeño Caidán Y toda la dinastía Figueroa Y los cumbias Todos somos vanidosos por naturaleza, algunos más que otros y veo con tristeza Mi indiferencia porque te sientes superior, te crees superior No te importa si te quiero, si me lastimas, si me duele eso Pues nunca te fijas y dañas mi vida Creyéndote tú lo mejor, eres lo mejor Nadie está a su altura y eso me gusta Si me hago la lucha, a ver si me miras Pero sigue fuera de la realidad Muchos que son como tú, se han quedado vestidas Y déjalo en vivo el amor de su vida Y no hagas lo mismo, también hay que amar Trata el amor Y saca lo bueno de tu corazón No te cargaba ninguna emoción Y se me ha dado de cambiar Y de hacer tu vida mejor Trata el amor Y no caigas en el mismarrón Y descubras que tengo razón Si es tener una belleza, si te pones en laación Y este es un saludo especial Para la famosa chicana Y es estoño 100% vikingo En Alcococa, Puebla Y esto es para Omar Zong Y toda la organización Piratas del Sabor Churritos, Cumbia Cumbia, Cumbia Todos somos vanidosos por naturaleza Algunos más que otros si veo con tristeza Mi indiferencia Porque te sientes superior Te crees superior No te importa si te quiero Si me lastimas Si me duele eso Pues nunca te fijas Si dañas mi vida Creyéndote tú lo mejor Eres lo mejor Nadie está a tu altura Y eso me gusta Si me hago la lucha A ver si me miras Pero sigue espera de la realidad Muchos que son como tú Se han quedado vestidas Y deja lo olvido El amor de su vida Y no hagas lo mismo También hay que amar Me atrapa el amor Y saca lo bueno de tu corazón No necesitas nada Ninguna emoción Te se me hagan De cambiar Y de hacer tu vida mejor Me atrapa el amor Y no caigas en el mismo arroba Y descubras que tengo razón Si es tener una belleza Si tú te haces lo mejor Y para el sonido Barrio Latino Hermanos Mendoza César Alejandro Y Miguel Esto si es agua Yo quiero escondiar Suena la Archie Production Y el pequeño reirán Allá en el Estado de México Y la Capi Y la Trabajo 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 Y este es un éxito más para el Rojo Mix allá en Brooklyn, Nueva York Y esto se va hasta Los Ángeles Y esto se va hasta Los Ángeles Y desde México a Brooklyn, Nueva York Eli, vamos a chispar Los Ángeles Y esto se va hasta Los Ángeles Y esto se va hasta Los Ángeles Y esto se va hasta Los Ángeles Del barrio Y esto se va hasta Los Ángeles 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 Hasta Los Ángeles Y esto se va 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 a todas Los Ángeles Y esto se va hasta Los Ángeles Y esto se va a estar Y esto se va hasta Los Ángeles Los que representan en San Gregorio Sacra Pespa Mari y Osorio El Inaltanezabre Ignacio Gutiérrez Dos a los niños Nuevamente Lorenz y Elito La famosísima Tipsy Y nuevamente El Loco Barrera Y su amorcito Tipsy Estrada Oye ¡Ey! 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 Johnny Martínez y la nueva era Y eso es para llegar a los éxitos Ahí en Miladelfia, ese Brian es Primoza Ahí en Miladelfia, ese Brian es Primoza Ahí en Miladelfia, ese Brian es Primoza Sí, 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 sí Y estar tan simple no podría, cada día moriría Mi alma te pertenece y a Dios te ruego Que tus ojos no dejen de mirarme, que tus labios no dejen de besarme Que tu vida solo seas para mí Atrapado en tus redes por amor, en los lazos de estrellas de tu presión Encadenado a tu alba y a tu pierna mirada Atrapado en tus redes por amor, en los lazos de estrellas de tu presión Yo te digo que te entrego el corazón Quiero que sepas que por ti me muero Tus ojos son como luceros con los que ilumino mi vida Mi alma y mis fantasías, en este sueño lleno de día Y estar tan simple no podría, cada día moriría Mi alma te pertenece y a Dios te ruego Que tus ojos no dejen de mirarme, que tus labios no dejen de besarme Que tu vida solo seas para mí Atrapado en tus redes por amor, en los lazos de estrellas de tu presión Encadenado a tu alba y a tu pierna mirada Atrapado en tus redes por amor, en los lazos de estrellas de tu presión Yo te digo que te entrego el corazón Este es el espacio de mi vida de San Luis Sí, sí, sí Yo te digo que te entrego el corazón Yo te digo que te entrego el corazón Estoy enamorado de una linda chiquilla Que todos los días yo la miro pasar Estoy enloqueciendo pues no sé qué hacer Pues su belleza me hace estremecer Ay, chica preciosa Ay, chica hermosa Ay, chica preciosa Ay, chica hermosa No te puedo yo abrazar No te puedo acariciar No te puedo yo tocar No te puedo yo amar Ay, ay, amor 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 estoy enamorado de una linda chiquilla La linda chiquilla, que todos los días yo la miro pasar Estoy enloqueciendo, pues no sé qué hacer Pues su belleza me hace estremecer Ay, chica preciosa, ay, chica hermosa Ay, chica preciosa, ay, chica hermosa No te puedo yo abrazar, no te puedo acariciar No te puedo yo tocar, no te puedo yo amar Ay, amor, amor Ay, amor, amor Dime en quién estarás pensando ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Cumbia Nova Y esta es una más de mi carnal, publicidad de servillano, allá en Tlapa, guerrero El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera, pensando en ti, mi amor En una servilleta, mientras la lluvia, mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno recordándome tu amor, mi dulce amor a de ayer Dime en quien estarás soñando, con quien estarás soñando, con quien estarás soñando, quien puede negarte amor Dime, quiero saber tantas cosas, que me parecen hermosas, quiero saber más de ti Y esto es para el rey del sabor, sonido rey tolentino, hasta Paseig, New Jersey Y de regreso, la inalcanzable Fragedy, y las villanas del sabor Y escúchala, Jesús Álvarez, publicidades del Junior, allá en Aquilpa, guerrero El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera, estoy viendo llover Pensando en ti, mi amor En una servilleta dibujé, mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno recordándome tu amor, mi dulce amor a de ayer Dime en quien estarás soñando, con quien estarás soñando, quien puede negarte amor Dime, quiero saber tantas cosas, que me parecen hermosas, quiero saber más de ti Y desde Nueva York, Carlitos Bois Dime, quiero saber más de ti Ahí va, para el infamoso vuelo, y los infamosos del barrio, el guerrero en Nueva York Otra vez, póngale sabor Y este es el estilo y el sabor Grupo horizontal ¡Gracias! 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 Para la famosa marielena ayer y hoy El Grupo Quintana Desde Oaxaca para el mundo Ángel de Electroquía Y eso se va para el que siga haciendo éxitos Angelino Record Tu amor vale con mucho cariño El Grupo Quintana 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 Gracias por ver el video. 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 Auxilio, me desmayo. Ponte una cumbia. Eso para mí, ni que fuéramos puercos nosotros. Por lo menos voy a cantar tan pequeña con guacamole mismo. Auxilio, me desmayo. Ponte una cumbia de barrio. Ea, 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 ea. Auxilio, me desmayo. Ponte una cumbia de barrio. Auxilio, me desmayo. Ponte una cumbia de barrio. Ponte una cumbia de barrio. Ponte una cumbia de barrio. Ponte una cumbia. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!